Cualquier tipo de trabajo con hormigón y que necesita algún clima específico para el secado, obviamente que con lluvia es mucho más difícil, por lo que obras de gran envergadura como el que se están realizando, si amerita la suspensión de los trabajos, se va a tomar la determinación. Obviamente sabemos los problemas que generan a veces, los arreglos que se generan o se hacen en puentes como el Puente Libertador, pero a medida que van pasando las horas vamos tomando la determinación. Creemos que si es necesario suspenderse, suspenden los trabajos, pero es tremendamente necesario también contar con obras que sean de acuerdo a las necesidades de nuestra población. Y a veces los buenos trabajos o los trabajos generan ciertos problemas, pero tenemos que invocar a la calma de nuestros ciudadanos porque estamos trabajando por mejorar nuestra ciudad.